Sigo con una media de 100 diarios, o sea, para mí 100 en un canal de 101, para mí es bastante. Todas las redes sociales están exageradas, la verdad es que yo no tengo ni puta idea de qué mierda está pasando, tío. Pero tal cual, es como que todo está colapsando, que flipas. A lo gente que ni pincha ni corta, ejemplo yo, recibe cambios, tío. Sí, a ver, yo lo intenté en Mixer. La mejor aún, que es una tontería, es TikTok. Hago TikTok a lo, hey, bro, estoy en directo. ¿Te imaginas? Solo para decir que estoy en directo. Ah, sí, pero eso no va a ganar un puto duro, tío. Si yo, el tema redes, a mí me da igual el tema crecer en redes. Si yo la cosa es, me gusta mucho esto, pero no se sostiene solo. Vale, yo en el caso de que me vaya, por ejemplo, a vivir, como dije, a Madrid, imagínate. En el caso de tener yo una conexión mala y no poder pagar más. Yo me iría de Twitch, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puedo. No tendría internet. Suficiente. Chávez. Es una cosa que me jode. Pero funciona así. La arena. Y son cosas que a mí me tocan mucho, ¿vale? Me tocan mucho. Porque sí, a ver, yo sobre todo intento, pues eso, pasármelo lo mejor posible. Pero quien diga que teniendo la oportunidad de ganar dinero no lo intenta, miente. Miente. Lobo era un pesetero, porque no sé qué, porque no sé cuál. Me da igual, tío. Yo... ¿Qué quieres que te diga? Pero si puedo conseguir algo de esto... Yo... Eh... Lo voy a intentar por activar por pasiva o por su madre en braga, ¿sabes? Me da igual, tío. ¿Cómo? ¿Trozos de mierda? Vas a volar. Vale. Porque... Seamos sinceros, tío. La... Por ejemplo, la saga de Assassin's Creed... Eh... A mí no me la han regalado, ¿sabes? Eso me lo pagué yo. La... Cada vez que alguien me pide, por ejemplo... Oye, graba... El... The Last of Us 2... El The Last of Us 2 también cuesta dinero. Graba... No sé qué, no sé cuánto... También cuesta dinero. El Guasto... También cuesta dinero. Son cosas, tío, que a mí me rayan mucho porque no tengo dinero. Luego, pues, trabaja. Ahí está el problema. Muchas veces que... Esto no es un vídeo que puedes hacer... Eh... Poquito a poco. Vas haciendo ahí tus cositas. ¿Sabes? No, esto es un... Eh... Ahí está. Ahí está. Es que yo si trabajo no me lo gasto en esto. Para mí esto no es un capricho, ¿sabes? Porque yo si... Si me da el venazo, llega un momento que chapo y me voy. Y si hace falta vender la Play, pues la vendo. Y no me preocupa. ¿Sabes? Yo estoy aquí... Por vosotros, realmente. Es que no me lo gastaría... No me gastaría ni eso. Por eso... Por eso lo dije. En plan, sí que... Eh... Si la gente quiere... Que yo compre tal... Y compre para cual... Que apoye. Porque yo... Dinero... De que gane trabajando... No me voy a gastar. ¿Por qué te crees que del dinero que tengo ahora... Eh... No he... No he ido directamente a por el Valhalla? Yo tengo el dinero para... Para... El Valhalla. Lo tengo. Ahora... Eh... Quiero intentar... En estos meses... Ganar el mínimo de cobro... ¿Vale? Para... Para no tener que gastar... Lo que he tenido que... Lo que he ganado yo... Currando. Quiero tener... Diferenciado... Pues... El dinero que gane de esto... Va a ser para esto... Y el dinero que gane trabajando... Va a ser... Para... Para mí... ¿Sabes? Que llega un momento que... Que gane mucho de esto... Pero es que no hace falta dar algo... Tío... Con... No hace falta dar dinero... Hay veces que incluso... Recomendando... Tú espérate al último momento... Es lo que voy a hacer... Voy a esperarme... El último mes... El día... 1 de noviembre... Eh... Es cuando lo voy a... Reservar... El 1 de noviembre... ¿Por qué? Porque normalmente... Tienes un margen de... Dos semanas... Para que... La reserva no se pueda hacer... Y tampoco el plan... ¿Sabes? Y... Me... Me jode, tío... Me jode mucho... La verdad... Porque yo sé... Que... Que... Que lo vas a pillar en físico... No... Yo ya no me... Como ya dije... No me pienso pillar en físico... Nunca más ningún juego... Eh... Me pasó en Play 3... ¿Vale? Lo de... Comprar... Cosas en física... Súper guay... Súper no sé qué... Y quedarme sin el juego... Y... Me ha pasado en Play 4... No voy a pillarme nada en físico más... Me jode... Me jode... Porque... Yo también soy... Súper fanático de lo físico... Pero... No me la voy a jugar, tío... Y más con la traya que le voy a dar al juego, ¿sabes? Sabiendo que voy a... ¿Sabes qué hace mi pareja? Nope... ¿Qué hace? Eh... Se compra el... En digital... Pero se compra alguien random... La caja... Ah, bueno... También pensé en eso... En plan... En juegos... Eh... Pensé en hacer eso también con... Con la saga... De Assassin... ¿Sabes? Pero no sé cuánto va a costar... A ver... ¿Qué es lo que eres, mis Dios? Sí que les gusta el Minotauri... ¡Gracias! Pero ya te digo, tío. No, estaba mirando a ver por cuánto me podría salir ese tipo de cosas. Yo me gustaría mucho comprar en físico todo eso. Pero ya me da miedo. Así que lo que es el juego, los juegos los voy a pillar en digital. Y ya si acaso miraré cómo conseguir las carátulas. Así un poco de estrangis. Amazon. Sí, por eso ya miraré, ya miraré en plan... Porque sí que me gustaría, por ejemplo, cuando me mudas y tal. Si siguiese aquí. Que el fondo, lo que es el fondo, fuese todos los juegos que me he pasado. ¿Sabes? Y ir rellenando huecos. Poco a poco. Que sea como... Como un... Una familia, ¿sabes? Un rollo... Que la gente lo vea crecer junto a mí. Que la gente lo vea crecer. Wow, man. Lo dijo, lo dijo Ciento... Ahora no sé si tendrá 110.000 Pero tiene que estar cerca Toma Su hija divino Quiere llegar al millón Espero que nadie me vea aquí No sé si hay una vuelta Me muero Escúchame ¿Cuántas horas son dando vueltas? Pero si tiene más galletas ¿Qué kilómetros tiene este pueblo? No me había percado de la vida A mi calle Tantas vueltas Pero si cuatro vueltas Me dan pereza Pero cuando dices calle Te refieres a mi bloque O calle calle Si es mi calle es una pereza Es que no es lo mismo Ah bueno Entonces vale Entonces relativamente poco Claro es que cuando dices calle Calle Si es porque hay que hacer deporte De anas No 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 Hay que hacer deporte Es que si sufre uno Sufrimos todos ¿Vale? La verdad es que prefiero dar vueltas A contar las vueltas Ahí tienes razón ¿Vale? 11.000 vueltas 11.000 vueltas corriendo Eso no te lo haces ni tú Un momento Que corre Que sea 50 y pico Me ha apoyado como una olla Claro normal Me ha apoyado como una olla No me ha apoyado asmigió No 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 Ahora ejerces ¡Vamos! 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 Es muy raro ¿Qué tenías que hacer, tío? Un plan de cuatro meses es lo de métodos Tengo que esconderme Métodos es una tortura mental, tío Te sientes súper imbécil Tío, es que parece súper fácil Y luego te metes en métodos Y dice, tío, es que soy subnormal ¿No pillo una? Eh, hola Hazme casito, por fin No, tío, no es aquí Fuera No es buena plataforma para estudiar Es muy buena plataforma para estudiar Pero te sientes súper imbécil Porque no pillas una, tío O sea, sí En cuanto empiezas a probar en plan tocho Los exámenes que te ponen En métodos En plan simulaciones y demás Vas como súper calmadito al examen, tío Porque en plan Si ha probado esta tortura Apruebo cualquier cosa ya Es como coger Eh ¿Cómo se llama esto? Esto con lo que se hostiga a la gente ¿Sabes lo que te digo? Y empezarte a dar fuerte Muchas situaciones te entiendo Son súper complejas Te lo juro Los dominos Anas, ¿cuánto tiempo tardamos? En resolver Un este de dominos Te estoy haciendo caso Yo te leo Te hago casito Solo que estoy recordando Mi época de métodos Y me está dando pereza Ay, tío Qué rico No sé si va a sonar el micro, tío Uf Me estaba doliendo ya Es que te lo juro Era como súper Oh, Dios Sí Sí, 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 sí Es que son como Cosas súper fáciles ¿Vale? Son cosas súper fáciles Pero que métodos Te 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 dice Buah Es que la vas a cagar Y la cagas Porque te rayas Te dice Es la Z Y realmente es la Z ¿Sabes? Pero tú no piensas Que es la Z Porque dices Me está diciendo Que es la Z Así que No es la Z Juega con tu mente Que flipas Métodos Y eso Te sientes tontísimo Luego Porque es como Tío Es que Me ha dado Una paliza mental Me ha dado Una paliza mental Yo en los exámenes De métodos Acaba Sesenta y poco Cincuenta y poco Sesenta y poco Cincuenta y poco Lo importante Es que no te frustres Con Con métodos Métodos así Métodos ¿Vale? Es la Métodos Es el Dark Souls De De las Páginas De De opositores ¿Vale? Es el Dark Souls O sea Da igual que lo hagas Bien Métodos te va a decir La has cagado ¿Por qué? Porque no pones Un punto Y tú He puesto el punto Y él Y ves como Te lo está borrando Lentamente Aló ¿Ves como no Has puesto Un punto Entonces te calles A la siguiente Pones Dos puntos Es Una plataforma Muy cruel Lo bueno Es que sea cruel Aprendes Venga tío A currar Muchos A las 7 Vuelvo Aquí te espero Y espero Que esté En otra Isla Hang on There ¿Tú quién coño eres? ¿Tú no eras un civil? Pensaba que era un civil Yo pensaba que era un civil Pero si la Confirmar muerte ¿De quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres?